Bien, te quiero llevar por el lado del fútbol. Sí, señor. ¿Cuándo fue tu primera vez con una pelota? Imagino que de muy chiquito porque el deporte está con vos. ¿Pero qué te acordás de esos primeros momentos? Los primeros momentos... Fue cuando mi padre me compró un par de botines de fútbol. Un bien de lujo, ¿no? En la zapatería Millac. No sé si los que conocen Bolsón de antes... Ah, me mataron. Hay una pequeña confitería ahora que toman masa en la avenida 25 de Mayo. Una casita chiquitita. Ah, sí, sí, sí. Ya sé dónde. ¿Sí? Está toda de colores, ¿sí? Bueno, hay una zapatería de un señor extranjero polaco... Millac, dijiste? Millac. Si no estoy equivocado de apellido, porque puede ser pronunciado de otra manera. Fui con mi amigo común del barrio, Omar Serieldín. Locutor igual que ustedes, allá de una FM de Roca. Fuimos a saber, a través del vidrio, un par de botines y a preguntar... Ahí estaban los sacachispas y un par de botines. De cuero. Y la camiseta de Boca Independiente. ¡Pah, pito! Que estaban ahí. Pero las veíamos traer una vitrina. Pero vienes de lujo, digo, unos botines y una casaca en esos momentos... Sí, no, a preguntar. A preguntar fueron. Sí. Y te digo que tenía tapones con un... ¿Vos sabés que tenía unos clavos del lado abajo en los tapones? Era los tres, sí. Luego tiene Dante. Que yo caminaba en el mosaico de la casa en el vidrio y me refalaba. No, no, sí. Trac, 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 trac. Sí, sí, sí. Bueno. Y jugábamos ahí en el barrio. Claro, sí. ¿Y dónde jugaban? Ahí en el barrio. En la canchita de la... ¿Dónde? Ahí en las calles entre Almirante Ebrón, donde está la gomería Jara, que ahora está cerrada. Era todo pampa eso. Así que hacíamos los barcos... Los lotes eran grandes, había baldío. Eran callejones que no pasaba nadie en el vehículo. Entonces, o pasaban gente a caballo, los chicos a la escuela. Pues yo alcancé a ir en la escuela en el verano, ¿eh? Mirá. De aquella época soy yo. Claro. ¿Y algún club? ¿Cuándo fue la primera vez que... El Club Refugio. ¿El Refugio? Sí. ¿Y a qué edad más o menos fue eso? Nueve años. Mi padre me llevó, me presentó al técnico que era... ¿Quién era? Oscar Arias. Ah, sí. El papá de Pancho, que nunca me voy a olvidar. Y estaban reclutando chicos para hacer algunos posibles partidos. Mi padre me llevó de la mano y me lo presentó, me dio la mano. Sí, sí. Así que usted ligerito, me dijo. Pero no hubieron muchos partidos, ¿viste? ¿Con quién jugaban? Porque digo, en infantil. Una cosa es primera y otra cosa es infantil. Sí, porque... Sí, se llamaba que alguna vez íbamos a ir al estadio viejo a hacer un partidito y si no teníamos que ir a ver a la primera que estrenaba. Pero no hubo mucho movimiento porque por ahí venía el invierno y el invierno ya me iba para la nieve, ¿viste? Claro. Horacio, ¿quién te acordás de esa clase 57 del refugio? Carlitos Mayorga. Mirá, que tenemos entendido que era un eximio número 8. Sí. Con un guante en el pie derecho. Panchito Arias. Mirá. El que hace poco, viste que se murió ahí en... Los chicos de la escuela hogar, los hermanos Pulgar, Pancho Valenzuela, ellos vivían en la escuela. Claro. Y el gringo este, no me puedo acordar que vive todavía en Mallín. Qué jugador ese pendejo. Somos de la misma edad. Pero no era mucho lo que estaba. José Luis Ojea. No, no eran mucho los jugadores, no. Era un bolsón mucho más reducido. Estaban hablando de un bolsón de 2.000 personas en aquel tiempo, 2.500, me acuerdo. Y ya cuando fuiste creciendo un poco más, Horacio, y te tocó tener 15, 16 años... 14 años. Empecé, a los 13 me quebraron la pierna derecha. Justamente en la canchita de la iglesia. Por hacerle un tulen a un arquero, me quebró la derecha. De entrada, a ver, las quebraduras como van que hace mucho tiempo. Un muchacho grande, como de 20 años, sí, me partió. El amigo que me llevaba, un vecino, dice, te llevo en bicicleta. Nadie sabía que yo estaba queriendo, yo tampoco, me dolía mucho la pierna. Me sentó arriba del manubrio de la bicicleta. Y entonces este movimiento... Llegué a la casa, me pido. No, claro. Y a todo el bebéito, al otro día me fue a poner un yeso a la casa, cuando los médicos iban a la casa. Un yeso. Allí estuve un mes, creo que estuve enyesado. Y justo... No es mucho. Bueno, pará. En ese interincio iba... 13 años iba a la secundaria, el primer año. Primer año, segundo, no me acuerdo. Iba siempre una maestra, la maestra a darme clase para que yo no pierda, ¿viste? Me iba a llevar los deberes, doña Maruca Daniel. Maruca Oliver de Daniel. Vino la primavera... Ahora me estoy acordando de estas cosas. Vino la primavera, hay un partido, UEMOS Refugio en el estadio. Clásico. Me lleva a mi cuñado, con mi hermana, me llevan... Fuimos a ver el partido, porque la gente iba, la canchera más poco. En aquel entonces, pero iba mucha gente. El lago no se podía venir, porque estaba inundado. El de hielo, antes inundaba así, inundaba todo. Entonces, el entretenimiento iba a la cancha. Termino el primer tiempo, no me acuerdo quién ganaba. Sigüemos, Refugio... Se me ocurre, yo ya me habían sacado el yeso. Por eso vos me dijiste un mes, poco. Ay, Dios mío. Me voy a patear, como se te acostumbraba, como no había alambrado olímpico. Había un banco nomás. Y bueno, alguien se ponía al arco, uno pateaba, el otro pateaba. Y yo también fui a patear. Entonces, ya estaba, yo con el yeso practicaba con la izquierda. Entonces, me voy a, pongo la pelota para patear al arquero. Tomo impulso, le pego con la izquierda. Y esta pierna, que había quedado, yo no me había dado cuenta, en una típica champa. Sí, como un tope. Presión, hizo presión y me volví a quedar, a generar la pierna. ¿Por patear al arco? Por patear al arco. Y por la recuperación. Porque no había sanado la pierna, el hueso. Claro, claro. Después un mes y medio más, tuve eso, dos meses en una cuerda, ahí sí sanó. ¿Y cuándo volviste a jugar bien? A los 14 años empecé a jugar en primer. Principios de duelo, de Güemes y el refugio que te tocaba estar adentro, ¿no? En la cancha. No, tremendo era. Cuántas anécdotas, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, me tocó jugar, el ruso era un jugadorazo, ¿viste? ¿Ruso Killer? No, bravo. No, bravo, pero también sabía, de cabeza, se movía de dos, de cinco, de seis, de tres. Y aparte te hablaba. Ah, mirá. Te hablaba. Igual que ahora, pero joven. Te hablaba, te hablaba de atrás, te hacía picar la sangre. Y con el Güemes siempre estaba toda la pica, imagínate que en aquel tiempo no había alambrado olímpico y el pueblo se sentaba con grandes bancos tablas, los del refugio por un lado, la hinchada, los del Güemes para el lado del Piltri, que eran un montón y así. Y me acuerdo que nos tocó jugar el partido del pueblo, jugando ambos dos para la Liga Bariloche. Yo no sé si él se acordará, pero yo me acuerdo porque él venía y me hablaba, ¿viste? Así como hablaba todo. Nos hacía engranar. A cada uno con su temperamento le enganchaba la vuelta. Sí, va, viene, toma una pelota en velocidad, la tiro larga, me anticipa, me la quita. Y me dice, nene, te falta mucho. Qué picante. Y él la suelta, la presión, reía un poquito y la suelta, hizo una jugada y salió. Entonces yo fui muy caliente de atrás, miré para todos lados, el árbitro estaba enfocado en otra jugada para allá, que estaba avanzando el Güemes. Sí, sí, sí. Y le pego una patada en los tobillos, de mala leche al pobre ruso. Entonces, ¿qué hace? Él pega el grito y se da vuelta. Cuando se da vuelta, lo miro que me viene a pegar. Antes de que me pegue, me tiro al piso y empiezo a gritar. ¿Qué te tocó? El ruso venía así. ¿Qué viola? Y vos ya estabas en el piso. Sí, ya iban en el piso. Me iba a revolcarme. ¿Y el roja? Roja, primer tiempo. Íbamos jugando 0-0. Y el primero ganamos decidido a 1-1 después. No solamente eso. En la hinchada de Güemes, que fue a 5 metros la hinchada de Güemes. Vieron todo. Yo después preste atención a eso. Había un señor, que después nos hicimos. Era como mi abuelo. El papá de Carlitos Badí. Ay, no me puedo acordar. Ya te va a salir, no me voy a seguir contándole. ¿Qué te va a acordar? Badí Assam. Don Badí Assam. Viste, ellos. De la comisión. Pegó el grito en medio en árabe. Mocoso burguería, hijo de la gran puta. Mira lo que está haciendo burguería. Le voy a pegar yo. En ese momento se había hecho el silencio. Yo lo escuché. Sí, sí, vos escuchaste. ¿Sos bueno para las imitaciones? A ver, después va a hacer francés. Hijo de la gran puta. Sí, sí, sí. Y yo me di vuelta y le hacía al ruso. Ruso, chau, te vas. Te va a pedir derecho a réplica, ya te lo digo. Y al veterano le hacía. Adiós. Hasta luego. Bye. Chao.